El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Unas hojas a 600 dólares y un maíz a 300 en el mercado internacional que, dicho sea de paso, hay que hacer la salvedad. El productor en la Argentina recibe solamente, en el caso de la oleaginosa, 221 dólares debido a que a la brecha cambiaria, que eso significa que tiene que ir a buscar los dólares al mercado financiero y también la retención que pesa sobre el grano del 33%, son un buen momento para consolidar los fundamentos que está teniendo hoy el sector de la maquinaria agrícola. Según el último monitor de actividades elaborado por el Ministerio de la Producción de Córdoba, las fábricas de maquinaria agrícola en el primer trimestre en Córdoba tuvieron una venta por encima del primer trimestre del año pasado del 52,7%, que comparado con el primer trimestre de dos años atrás, es decir, en el 2019, da una ventaja del 60,8%. En cuanto al empleo, las fábricas cordobesas lo han incrementado un 17,1%. Por lo pronto, hoy las fábricas están laburando al full. Cualquier productor que hoy necesite, por ejemplo, una tolva, las demoras en la entrega llegan hasta 6 meses, con lo cual la posibilidad de hacer operaciones hoy se están dando tanto por el lado del sector financiero, a través de los acuerdos que están haciendo las fábricas con los bancos, como también por el financiamiento propio que tienen disponibles las empresas y también el canje cereal. ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? Según el sector de la maquinaria, las ventas van a seguir sostenidas, teniendo en cuenta que la tendencia de precios a nivel internacional va a seguir. ¿Cuáles son las dudas que hoy se le plantea al sector de la maquinaria agrícola? Básicamente son dos. El primero es el costo argentino, resolver a cuánto ellos van a tener que fijar los precios de los productos para que después, a los 6 meses, cuando tengan que reponer los insumos, puedan tener el margen como para volver a seguirlos a fabricar. Y el segundo tema tiene que ver con una cuestión fiscal, y es la demora del gobierno en pagar el bono fiscal que justamente las empresas perciben por el 8% del valor del producto, que lo pueden canjear por impuestos a nivel nacional. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. ¡Gracias!